Oye mami ven, pide lo que quieras, yo quiero ser de ti y no de cualquiera Oye mami ven, yo quiero estar contigo, quisiera ser tu amante que es mucho mejor que tu amigo Por muy lejos que te encuentres, ni el tiempo ni la distancia podrán con lo que siento por ti Solo pienso en ti, dime, dime mi amor, donde puedo buscar que me tenga tuyo Para hacerte reír, para hacerte bailar, para darte la vida y que me puedas amar Solo pienso en ti, dime, dime mi amor, donde puedo buscar que me tenga tuyo Para hacerte reír, para hacerte bailar, para darte la vida y que me puedas amar Vivo, 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 v Niña yo te ando buscando y me mata el desespero He removido la tierra, buscando en el mar y en el cielo He recorrido Madrid, te llevamos a New York Para comparte mil cosas que llevan el corazón Pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar Porque en la paz de la tierra no existe otra mujer igual Por eso mi niña bonita con tu cuerpo de sirena Quisiera por siempre amarte y que tú también me quieres Solo pienso en ti, dime, dime mejor ¿Dónde puedo buscar ti? Me tengo el cuyo para hacerte reír, para hacerte bailar Para darte la vida y que me puedas amar Solo pienso en ti, dime, dime mi amor Me tengo el cuyo para hacerte reír, para hacerte bailar Para darte la vida y que me puedas amar Niña yo te ando buscando y me mata el desespero He removido la tierra, buscando en el mar y en el cielo He recorrido Madrid, te llevamos a New York Para contarte mil cosas que llevan el corazón Y cuando la música fluye, el sentimiento es mucho más profundo Yo solo pienso en ti, dime, dime mejor Gio, Daniel Melo Henry Méndez, en conexión con Rossberg Music Solo pienso en ti, dime, dime mejor ¿Dónde puedo buscar ti? Me tengo el cuyo para hacerte reír, para hacerte bailar Para darte la vida y que me puedas salvar Yo solo pienso en ti, dime, dime amor ¿Dónde puedo buscarte? ¿Dónde te encuentro yo? Para hacerte reír, para hacerte bailar Para darte la vida y que me puedas salvar ¿Dónde puedo buscarte? ¿Dónde puedo buscarte?